Aunque saludan la decisión de ambos pueblos de abrir sus fronteras, dueños de negocios afirman que hay poco dinamismo comercial en la zona. El comercio está fluyendo un poco bien, porque hasta ahora está todo sin ningún tipo de problema. Y nada, ya no se sienten felices, porque nosotros también estamos retableciendo el comercio. Afirman que los haitianos han optado por cruzar la frontera, pero el flujo no es el habitual. Todavía no ha empezado bien el flujo. Hay personas transitando, pero no como debe ser. ¿Cuándo tú acostumbrabas a vender antes del cierre? ¿Y cuánto vendiste ayer? No, porque estaba área. Ayer casi no se vendió nada. Todas las personas estaban preguntando, viendo, mercancía, resonando. Según comerciantes, la situación podría mejorar si la toma de datos biométricos se realiza en un lugar más accesible para los haitianos. Bueno, si ustedes se fijan, hoy no he visto muchas cosas, porque ellos siguen exigiendo que el biométrico se les mueva hacia donde se pidió, que es a la Y. No están ellos por pasar tanta persona al biométrico, porque no hay tiempo. Ahí hay más de 2.000 personas allá afuera. Y si te fijas, desde esta mañana están pasando por el biométrico y no han podido entrar 200 personas. Expresan que además de ser lento, el proceso de toma de datos biométricos genera la aglomeración de cientos de personas. Pide de corazón que suban el registro biométrico un poco más de la Y, porque hay muchos haitianos que dicen que como ellos solamente vienen a comprar y se van, se les resulta muy difícil para ellos tener que pasar por el registro biométrico. Aparte que aquí entra más de 3.000 haitianos a comprar. Imagínate que tenga que pasar los 3.000 por el registro biométrico. Tras reiterar las pérdidas sufridas por el cierre de la frontera que duró varias semanas, comerciantes esperan la dinamización del comercio encomendador para mejorar su economía. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.